Hola, buenas tardes. Yo me presento, estamos hoy en el webinar de SOM Salud Mental 360 y nos ocupa hoy el webinar sobre trabajo, autonomía y salud mental. Mi nombre es Marc García y yo soy coordinadora de los servicios de rehabilitación y de inserción laboral del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu en el Baix Obregat, que es una de las comarques que integra en Barcelona y les doy la bienvenida a todas las personas que hoy se han apuntado para compartir con nosotros este webinar sobre este tema de la inserción laboral para las personas con problemas de salud mental. También dar la bienvenida a las personas de diferentes partes del mundo, digamos, con esto de la globalización a través de las nuevas tecnologías y Sudamérica y países de habla castellana. Y agradeciendo, por tanto, el interés que han mostrado en este tema de la inserción laboral. Esta tarde, durante la próxima hora, estaremos con tres ponentes que les paso a presentar a continuación y será también por orden de aparición. Concha y Muñoz Martín, que es insertora laboral de la Fundación Tresc. Hola, buenas tardes. Y también nos acompañarán en una siguiente intervención Jordi Calvís Arnó, que es ingeniero industrial y gerente de Creum, Sociedad Anónima, y también Iván Vitriá Marías, que es trabajador social del SETEL Pla de Lleida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Jordi y Iván. Y también Jordi Sardán Rivera, que es trabajador de la empresa Moltacta y que también le damos hoy la bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por estar aquí y hoy en torno al tema de la inserción laboral y desde diferentes puntos de vista vamos a ir hablando sobre el tema. Os animo a que a través del chat y también del correo electrónico podáis hacer aportaciones, reflexiones, preguntas, comentarios en relación a lo que vamos escuchando. Yo cuando me plantearon la posibilidad de moderar este webinar, la verdad es que me hizo mucha ilusión porque prácticamente todo el tiempo de mi tiempo laboral en los últimos 20 años las he dedicado precisamente al tema de la inserción laboral y de la recuperación de las personas con problemas de salud mental y me hizo especial ilusión. También es cierto que parece que la he hecho a ilusión también a muchas más personas, dado que el interés que ha suscitado el tema ha dado lugar a muchas inscripciones. Y bueno, cuando hay algo que tiene mucho interés es por dos causas o porque va muy, muy, muy bien o porque las cosas quizá no van tan bien o que es especialmente complejo. Yo creo que en el tema que nos ocupa es un poquito el tema segundo, la complejidad del tema que vamos a abordar hoy. Yo cuando empezaba a pensar en lo que diría esta tarde para centrar el tema, bueno, puse en internet, en el Google, busqué la palabra inserción laboral, las palabras inserción laboral. Hice dos búsquedas, una que solo ponía inserción laboral y la otra inserción laboral, problemas de salud mental. Y la diferencia para mí es significativa. Y básicamente tiene que ver en que los resultados de la búsqueda de solamente inserción laboral, las primeras páginas que aparecen son estrategias, vías de acceso, cursos varios o páginas en donde es posible encontrar trabajo. Cuando esas mismas palabras de inserción laboral le añadimos detrás el término salud mental, las entradas ya son diferentes y normalmente eran noticias y que hablaban sobre las dificultades, las limitaciones, pero mucho menos de las oportunidades. Y esta diferencia es, bueno, para mí es relevante y esto solamente es significativo de lo que todavía tenemos que continuar trabajando. Para situar un poquito más el tema en relación a los números, que siempre son un dibujo de la realidad, en muchos estudios aparece como que 8 de cada 10 personas que están afectadas de un problema de salud mental no tienen un contrato laboral activo y realmente es un número que, bueno, llama mucho la atención y es una realidad con la que nos encontramos habitualmente las personas que atendemos a las personas con problema de salud mental. Algunos de los factores que se encuentran en las diferentes publicaciones en relación al tema tiene que ver con el estigma, tiene que ver con la edad de inicio de la enfermedad, tiene que ver con la propia autoestigma, que es el freno que se ponen las personas que tienen un problema de salud mental en cuanto al acceso a aquellas cosas que desean y que son importantes y que forman parte del proyecto vital de la gran mayoría de nosotros. Para dar un poquito más de datos, sobre todo en relación al tema de la discriminación, de la dificultad y de la comparación con la población general, UberTamen, que es una organización en Cataluña que hace una serie de intervenciones en salud mental, son datos del 2016, ellos publicaban que la tasa de desempleo de personas con diagnóstico de salud mental es del 62% y en ese año la tasa de desempleo de la población general estaba en torno al 18%. Esto quiere decir que si hablamos de población de salud mental está por 44 puntos por encima de la población general, lo cual ya por sí mismo justificaría no un webinar, sino muchos más en relación al tema y cómo tratarlo. Muchos estudios además también hablan sobre aspectos que tienen que ver con la discriminación de lo que hablaba antes del estigma y comentaban, por ejemplo, de las personas que sí que pudieron acceder a un puesto de trabajo con un diagnóstico de salud mental, alrededor del 48%, o sea, casi la mitad de las personas que tenían esta característica, no decían en su trabajo que tenían un problema de salud mental por miedo precisamente a un trato diferente o a una oportunidad de trabajar que hubiese sido dificultada por esta circunstancia. Bueno, yo creo que a modo de introducción bueno, es una forma de situar el tema y las ponencias que van a venir a continuación están relacionadas con el aspecto de inserción laboral de las personas con diferentes diagnósticos, pero que desde diferentes puntos de vista, desde los servicios para la inserción laboral, desde la propia empresa que contrata, y una última ponencia que es sobre la experiencia en primera persona como trabajador. Y ya para dar paso a la primera ponencia está Conchi Muñoz Martín, que antes ya la he presentado y su exposición estará en torno a los retos y oportunidades desde la entidad insertora. Hola, buenas tardes y bienvenidos a todos. Yo compartiré con ustedes un PowerPoint porque así me ayuda a poder explicarlo mejor. ¿De acuerdo? Vale. Pues como ha comentado Omar, nuestra fundación o yo en representación de la fundación en la que trabajo explicaré un poco los retos y las oportunidades que supone para las personas con trastorno de salud mental la inserción en la empresa ordinaria. Vale. ¿Nosotros? ¿Quiénes somos la Fundación Tresca? Bueno, es una entidad que nos dedicamos a hacerla, a ayudar a hacer la inclusión laboral, sociolaboral de las personas con discapacidad intelectual, que es una parte del colectivo al que atendemos, o con problemas de salud mental en las comarcas de Girona. ¿Vale? Nuestra metodología es la del empleo con apoyo. ¿Vale? Que sería el poder ofrecer el acompañamiento a las personas en cada momento de esa vida sociolaboral. ¿Vale? Y pudiendo garantizar así que la participación que ellos tengan se haga desde la igualdad de oportunidades y desde la mayor inclusión. Nosotros las inserciones las hacemos dentro de la empresa ordinaria. ¿Cuál sería nuestro marco? Pues el que origina este webinar, ¿no? Es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad del 2006 de las Naciones Unidas ¿no? y al entorno del artículo 27 en el que se pone de manifiesto que las personas pues tienen el derecho las personas con discapacidad o trastorno mental tienen el derecho a trabajar en las mismas condiciones que el resto de las personas y poderse ganar la vida en un trabajo que ellos elijan libremente y en el mercado laboral en entornos que sean lo máximo inclusivos y accesibles para estas personas. A la hora de hablar sobre las barreras nosotros desde la fundación hay un tema que siempre acabamos hablando y es este artículo 27 de poderlo hacer efectivo incluyendo el trabajo en el mercado ordinario con la metodología del empleo con apoyo dentro de la cartera de servicios o incluirlo en la política del departamento de trabajo. ¿Por qué? Pues porque tenemos muchas dificultades a la hora de poder conseguir programas que permitan esta inserción o el acceso al mercado ordinario pues por ejemplo haciendo o iniciando el proceso con unas prácticas. Es algo que a la hora de hacer esta inclusión nos dificulta cosa que si estuviera de hecho se pudieran contemplar como un servicio en cartera sería mucho más fácil. Otro tema que creemos que a nivel de marco institucional o de políticas que ayudaría también a poder hacer esta inserción es el poder haber un equilibrio entre el sistema de protección de las personas que a veces en función del grado de discapacidad pues pueden tener una prestación asociada y la necesidad barra motivación a la hora de querer trabajar. A veces las personas se adaptan a ese nivel de ingresos y les cuesta lanzarse a probar el mercado laboral pensando que van a perder esas prestaciones y que no van a poder mantener un trabajo. Eso sería dos de los que podríamos englobar dentro de a nivel de políticas. Otras barreras dentro del entorno familiar por ejemplo si hablamos de personas con trastorno mental asociado o relacionado con uso de sustancias es el miedo por ejemplo a la recaída de las personas y que tienen normalmente una baja expectativa de éxito a las familias les cuesta creer que puede ser posible. Cosa que por ejemplo nosotros que tenemos colectivo de personas con discapacidad intelectual es una diferencia interesante porque el colectivo de discapacidad intelectual ese bajo nivel de expectativas de éxito no se ve tan marcado tan evidente. después también cabría añadir a las dificultades las dobles barreras digo dobles barreras porque son barreras que ya existen en la población general como puede ser cuestiones de género o puede ser de origen y procedencia de las personas que aparte de tener un trastorno mental sean emigrantes o también se podría incluir la edad mayores de 50 55 años de acuerdo otro de las siguiendo con las dificultades con las barreras lo que respecta a las personas con trastorno mental o con enfermedad mental muchos les cuesta creer que ellos pueden trabajar en una empresa normal porque probablemente la experiencia que tienen es que tuvieron que salir de la empresa porque no aguantaban muchas veces el estrés o el ritmo o situaciones laborales a veces también hay una dificultad que es que en el momento de originarse un trastorno mental se está haciendo un tipo de trabajo que origina el brote y entonces hay que hacer un cambio de perfil laboral porque por ejemplo pues está ese trabajo pues no lo puede volver a hacer eso a veces también a la persona le cuesta abrir un poco el marco para intentar buscar otros tipos de trabajo que puedan hacer el tema de la descompensación clínica los efectos secundarios de la medicación es decir yo que sé por ejemplo dificultades pues para levantarte pronto o temas de temblores de las personas o de somnorencia o de bueno esos varios efectos que pueden tenerlas el uso de medicación normalmente también nos encontramos con una barrera en las personas que está relacionada con el certificado de discapacidad es decir nosotros en la empresa ordinaria a la hora de hacer una inserción las empresas tienen unas bonificaciones en la seguridad social pero diríamos hay el requisito que es que pueda tener ese certificado de discapacidad muchas veces la persona es reticente a poder a poder vivir ese certificado como algo que le puede ayudar a abrirse a abrirse oportunidades en el marco de la empresa ordinaria porque el autoestigma también lo tienen muy marcado las personas con trastorno mental hay personas que les cuesta por ejemplo que se haga un seguimiento en la empresa porque no quieren que los compañeros puedan saber que tiene algún tipo de trastorno o dificultad ahora si cambiamos de ámbito también nos encontramos con barreras a la hora de tener la sincronización por ejemplo con otros servicios por ejemplo los centros de salud mental que se ha mejorado mucho en esa coordinación lo que pasa que a veces los tiempos que necesita la persona con las agendas de los centros no siempre tienen la misma sincronización de acuerdo también a la hora de coordinarnos hay un tema que a veces se pone sobre la mesa que es normalmente el enfoque médico más extendido es el enfoque en el síntoma se medica para eliminar el síntoma y se pasan por alto por ejemplo los efectos secundarios que muchas veces a la hora de buscar un trabajo pues son se ponen de manifiesto entonces a veces pues hay que intentar modificar o variar la medicación también desde los servicios derivadores a veces hay bueno el trabajo con apoyo el empleo con apoyo la metodología pues no está del todo extendida hay profesionales pues que conocen muchos más otros mucho más que otro sistema de de trabajos ¿no? trabajo protegido ¿vale? y en el mercado ordinario a veces les cuesta tenerlo presente ¿relacionada con las empresas? ¿hay? Sí Conchi dime te queda un minuto dos para poder dar paso a los compañeros vale pues entonces si os parece paso a explicar los beneficios vale los beneficios del empleo con apoyo en un entorno de mercado ordinario es que la metodología es para acompañar a cualquier persona con discapacidad y otros colectivos que tengan dificultad de inserción especial dificultad de inserciones se acompaña no a la persona con más capacidades sino a la persona que quiera trabajar la motivación es el elemento motor vale y partimos de la base de que toda persona que quiera trabajar puede hacerlo lo que se tiene que hacer es encontrar los apoyos necesarios y adaptar las tareas en la empresa este acompañamiento se hace a lo largo de la vida laboral siempre y cuando la persona quiera mantenerlo y el apoyo se ofrece dentro y fuera del puesto de trabajo muchas veces se necesita y se busca la colaboración pues con el entorno familiar de pareja etcétera como elementos positivos las personas con trastorno mental nos comentan que el hecho de trabajar para ellos les estructura la vida cotidiana cosa que por ejemplo otras actividades como deportivas culturales de ocio no tienen esa capacidad de estructurar la vida cotidiana también comentan que a nivel clínico pues hay una mejora importante disminuyen el número de visitas de las recaídas de los ingresos hospitalarios se sienten que forman parte de una sociedad más inclusiva vale se promueve la sensibilización tanto de los compañeros como de las empresas aporta valor a la persona es impresionante a mí es una de las cosas que me gratifica más a nivel profesional ver el cambio que da la persona cuando cuando coge esa seguridad esa de hacer frente a su día a día y de tomar de llevar el trabajo a cabo y de un trabajo bien hecho también el hecho de trabajar en una empresa ordinaria garantiza que la persona con trastorno mental pues puede tener las mismas condiciones de trabajo y laborales que el resto de los compañeros que están trabajando en esa empresa fomentando la inclusión social de acuerdo si tenéis alguna pregunta al final del webinar pues os puedo contestar a lo que necesitéis ya me queda pues agradeceros vuestra atención y daros las gracias por ofrecernos esta oportunidad de participar y aportar pues nuestro pequeño granito de arena de acuerdo muchas gracias muchas gracias Conchi por la por la aportación seguro que dará lugar a muchas reflexiones a continuación tendremos a Jordi Calviz Arnault y a Iván Britia Marías que nos hablarán digamos conjuntamente de un tema central lógicamente en la inserción la empresa contratadora necesidades soportes y experiencias de éxito adelante Hola buenas tardes Mar y buenas tardes a todos empezaré yo si os parece y haré una pequeña introducción intentaré ser breve porque realmente el valor de este testimonio es el que nos dará después Jordi que es la visión desde la empresa ordinaria yo simplemente comentaros que formo parte de la unidad de apoyo a la actividad profesional de CETELPLA que estamos ubicados en Almacellas en Lleida somos un centro especial de empleo por lo tanto un centro de empleo protegido ofrecemos empleo a personas con discapacidad inicialmente históricamente a personas con discapacidad intelectual y desde ya hace algunos años y también coincidiendo con el cambio de la actividad asistencial también en el centro de San Joan de Terres de Lleida se han ido introduciendo otros colectivos y a día de hoy el mayor número de nuestros trabajadores padecen problemática derivada de salud mental entonces nuestro trabajo al final lo que intentamos es hacer el acompañamiento durante todo el proceso les acompañamos desde la selección inicial de personal a la adaptación a los puestos de trabajo y luego después siempre con la mirada puesta a la inserción esto lo hacemos a través de unos itinerarios individuales de inserción que trabajamos con ellos trabajamos con el modelo de atención centrado en la persona que brevemente lo describo es un modelo que lo que hace es recolocar a la persona en el centro que la tiene en cuenta para las decisiones que vamos a tomar es partícipe de todo el proceso de inserción sus preferencias sus gustos y por supuesto sus capacidades y habilidades que serán donde conjuntamente nos marcaremos unos objetivos y tiraremos del hilo para potenciarlos y para hacer que la inserción sea una experiencia satisfactoria para todos y aunque nosotros ofrecemos empleo a personas con discapacidad inevitablemente tenemos que tener la mirada puesta a ir más allá y no conformarnos ir un poco a lo que es la empresa ordinaria esto hace que tengamos que estar permanentemente en contacto con el tejido empresarial de la zona dándonos a conocer insistiendo en los beneficios que esto provoca en las empresas en fomentar unas empresas plurales unas empresas abiertas que sean un reflejo real de la sociedad y un poco allí es donde está el reto donde todos tenemos que ser capaces de seguir y tirar adelante históricamente la administración ha hecho esfuerzos varios esfuerzos pero sobre todo a nivel legislativo como la antigua LISMI o la ley general de discapacidad y al final en la práctica nos damos cuenta de que estos esfuerzos no son suficientes hay que plasmarlo son muchas las dificultades que nos encontramos algunas las ha comentado también ahora Conchi en su intervención anterior bueno simplemente también aportar el tema de la rigidez de algunas empresas ordinarias que luego acaba dificultando la inclusión el compactar los diferentes ritmos de aprendizaje o de adaptación y muchas veces una solución pasará por hacer una colaboración con un centro especial de empleo que nos haga de puente donde ya haya un trabajo previo de esas habilidades de todas estas características que son necesarias para dar el salto y que todo el mundo se sienta más arropado el trabajador y el empresario y en esas estamos y entonces hoy nos acompaña Jordi Calvís que lleva muchos años ya colaborando con nosotros que lo ha hecho de todas las formas posibles que es un empresario convencido de que este es el modelo que hay que seguir y os dejo con él para que os explique cómo ha sido su experiencia Hola, buenas tardes yo soy Jordi Calvís gerente de Creum soy una empresa que colabora con San Joan de Déu y con el CETELPLA también de Almasellas en mi caso yo tengo tengo siete los empleados con riesgo con problemáticas derivadas de salud mental tengo diferentes tipologías de modelos con los que contrato a este tipo de trabajadores tres los tengo contratados no, perdón cuatro los tengo contratados actualmente con nómina normal con trabajo normal y corriente les damos trabajo intentamos adaptar un poquito el lugar de trabajo para que se lo pueda desarrollar sin ningún tipo de problema hacemos un poquito de seguimiento no ha habido nunca ningún problema todos súper contentos también uso otra modalidad que es contratar un servicio que emplea a trabajadores con riesgo de exclusión por diferentes causas en mi caso los utilizo para la limpieza de la oficina y luego uso otra modalidad que es el acompañamiento no el enclamamiento perdón perdona Iván el enclamamiento que básicamente San John de Deu me proporciona una serie de trabajadores y yo los ocupo les doy trabajo les hago el seguimiento les hago la formación les hago trabajan con mi gente con mis técnicos bueno no lo he dicho nosotros hacemos instalaciones mantenimientos y un poquito de construcción básicamente los tengo empleados en la sección de instalaciones y mantenimiento que es una bueno es un tipo de trabajo que siempre pues va un operario que sabe del oficio y luego siempre tengo otros trabajadores que están aprendiendo y entre los cuales pues tengo también la gente que intento ayudar a insertar en la sociedad otra vez en el mundo laboral con lo cual siempre tienen al lado a alguien que les hace de responsable y les autoriza un poquito los trabajos que yo tengo que hacer si no me los hacen ellos los tiene que hacer un trabajador digamos normal entre comillas en mi caso estoy súper contento no tenemos ningún problema con ninguno de ellos en algún momento puntual si vemos que alguno pues el rendimiento no es el que creemos que debe ser o detectamos cualquier cosa eso sí lo notificamos lo antes lo antes que podemos a su responsable sea Iván o quien sea y bueno y ya está ellos se ponen en contacto con el trabajador gestionan la problemática puede tener ese momento puntual y en mi caso en días o en horas se ha arreglado el problema y el chaval o la chica ha vuelto a trabajar sin ningún problema mi experiencia es totalmente satisfactoria en este sentido y ¿por qué tengo siete trabajadores de los 60 que somos en mi empresa con lo cual tengo entre un 11-12% ¿no? de cuota de trabajadores que digamos tienen riesgo de exclusión y algún tipo de patología derivada de salud mental ¿no? pues lo tengo por tres casos básicamente pues porque primero evidentemente tengo cierta responsabilidad social me siento así responsable de intentar ayudar a esta gente que como ha dicho al empezar la webinar pues cuentaron con una tasa de paro mucho mayor que la gente digamos que no tiene ningún tipo de afectación y tenemos que ayudarles a los empresarios que tenemos muchos trabajadores muchos yo considero muchos soy un profesional afortunado hay gente que tiene más ¿no? pues tenemos que ayudarnos un poquito en la medida que podamos después es imprescindible que estemos implicados los empresarios es evidente ¿no? aparte de la responsabilidad social que es que bueno está muy vendida y todo el mundo le encanta hablar de eso pues aparte de esto que es un poco externo y comercial ¿no? soy socialmente responsable realmente tenemos que estar implicados en ello para que los trabajadores que acojamos pues se sientan a gusto y ellos mismos estén a gusto donde estén y con el tiempo quizás dejen de depender del centro especial de trabajo y puedan realmente insertarse otra vez en el tejido empresarial y laboral ¿no? sin ningún tipo ya de seguimiento a cabo del tiempo en mi caso tengo tenemos un chico en concreto que lleva ya tres tres años trabajando con nosotros y estamos encantados y él también me consta el trabajo que hace lo hace perfecto y bueno y ahí estamos ahí está el ejemplo clarísimo que todo se puede reconducir y necesitan un poquito de nuestra ayuda y de los compañeros y de los responsables que les pongo por el medio ¿no? pues para que los tutuacien un poquito para que ellos estén cómodos hagan bien su trabajo determinar qué trabajo deben hacer para que lo hagan bien no les puedo no se desencarar depende de otros trabajos más complejos para asegurarnos de que lo que hagan lo hagan bien y así nos duen mucho tiempo y después aparte de esta implicación del empresario pues la conciencia es un poquito redundante con la responsabilidad social pues la conciencia de ayudar a la sociedad ¿no? ayudar un poco a la sociedad y aportar de nuestra parte pues lo máximo que podamos pues para ayudar a los que lo tienen un poco más difícil y bueno y esto a nivel empresarial también es importante porque cara al exterior cada vez más y esto a nivel de administración también pues quiero decirlo se valora más que las empresas sean socialmente responsables y que lo que lo digan y que lo sean ¿no? y esto también pues aparte de las ayudas económicas que nos dan pues para contarte este tipo de trabajadores que lo están muy bien evidentemente no lo voy a negar la otra es que te den digamos que lo valoren a la hora de darte trabajo a nivel privado algunos lo tienen lo tienen en cuenta pero público también cada vez más lo tienen en cuenta y esto es algo pues que también motiva a mucha gente que quizás pues bueno no tiene esa implicación y esas ganas de hacer la prueba o arriesgarse a coger gente de trabajadores de estos tipos de modelos de bueno con estas patologías ¿no? de problemáticas de salud mental bueno y a nivel público cada vez poco a poco muy poco a poco eso es cierto se van dando más puntos y se va valorando más a estas empresas de manera que de forma indirecta se potencia y un poquito se obliga a que seamos pues así que nos impliquemos los a que se implican lo mínimo que nos obliga la ley los a que nos implicamos un poco más pues porque porque queremos y porque nos gusta y porque la realidad realmente funciona es un modelo que no no tengo en mi caso no he creado ningún lugar de trabajo específico para nadie hacen trabajos que si no los hacen ellos los haría otro trabajador y bueno y poco más es una experiencia gratificante porque ves a los a los chicos y las chicas súper contentos los ves que están que están llenos con el trabajo que hacen que se enfadan cuando cuando su encargado les pega un poquito la bronca porque lo han hecho mal y lo entienden lo entienden procuran hacerlo bien a la próxima o sea con un trabajador totalmente normal y eso pues también te llena como como empresario pues porque lo que decía te das satisfacción de ver que todo el esfuerzo que haces crear una empresa y intentar pasar el día a día pues esto con el día a día que llevas puedes ayudar a otras personas que de otra manera mucha gente pues es que ni lo piensas tú haces tu trabajo intentas ganar dinero pasas el día ya es el día siguiente el estrés no piensas en ayudar a nadie justo te ayudas a ti mismo pues a sobrevivir y el tener un poquito pues la ayuda de gente como Iván como Cisco que es con quien yo trato de San Joan de Déu que son los que pues intentan buscarme y filtrar qué candidatos pueden adaptarse a mi empresa pues realmente me ha ayudado muchísimo a conocer este tipo de modalidades de trabajo y a meterme en este mundo pues que lo encuentro pues muy admirable y os animo a seguir haciendo haciendo este trabajo e intentar insertar al mayor número de gente posible y en mi caso si tenéis algún candidato que me pueda encajar con lo que ya sabéis que hago pues yo encantado de recibir los que creáis que yo puedo puedo emplear y para cosas más yo simplemente puntualizar un un tema que la fórmula del enclave laboral puede ser una fórmula muy interesante que al final es que los trabajadores de un centro especial de empleo se desplazan a las instalaciones del cliente para realizar un trabajo X entonces se desarrolla la actividad en las instalaciones del cliente con los equipos del cliente con los operarios y técnicos del cliente y luego haya una obligación de contratación pasados unos años cuando ya se ha hecho todo este proceso esta es una fórmula que realmente es interesante y es a explotar y ya veo que se conoce a Mar con que hemos pasado el tiempo Muchísimas gracias a los dos por estas explicaciones en relación a a la a la empresa y a y a la inserción laboral muchas gracias Jordi y Iván y ahora damos paso en último lugar a Jordi Sardanz bienvenido Jordi gracias y la exposición que tú vas a llevar a cabo tiene que ver con inserción laboral y autonomía experiencia en primera persona bueno buenas tardes a todos mi mi experiencia es ya llevo 12 años trabajando en una empresa protegida es una una empresa que atiendes al público que vendes productos de vestir bueno pasas a principio te da un poco de miedo no sabes cómo entrar en el mundo laboral porque yo ya llevaba 10 años que no trabajaba había trabajado antes pero llevaba ya tiempo sin trabajar estaba viviendo en un piso con otros compañeros de salud mental y empezaron a trabajar yo al principio no entré en ningún trabajo estuve en tiempo pero viéndolos a ellos bueno voy a probar yo también hablé con el responsable del piso y pregunté si había algún sitio que se pudiera trabajar un trabajo protegido o bueno dijo ahora van a abrir unas tiendas de Europa habrá personas mixtas habrá personas con discapacidad pero también habrá personas que no tienen discapacidad se llamaba MOLTACTA empecé bueno al principio nunca había trabajado de cara público te da bueno tratas enseguida porque te enseñan y vas aprendiendo al principio es más son trabajos menos menos complejos luego ya haces cosas más complejas y bueno he estado en muchas tiendas del grupo porque el grupo que estoy en MOLTACTA tiene cuatro o cinco tiendas he pasado por algunas y bueno cada tienda era diferente cada tasa al contacto con el público con los clientes con la manera de atender que si tienes que cobrar que si tienes que preparar la Europa que si tienes que que hacer diferentes gestiones entender entender que tienes que comunicar cosas que como es el producto que como es las condiciones que les damos que si puede hacer una cosa que si no puede hacerla aparte de la satisfacción que te da trabajar y también el efecto económico que también tiene también tienes que ganar más porque yo aparte de trabajar en la tienda con una atención y en la tienda hago 60 o 50% de la jornada pues te abres más en el sentido de que conoces más gente pruebas en tu vida privada hacer más cosas te sientes más te quieres más a ti mismo intentas intentas llevar una vida normal que en todos los sentidos en buscar pareja en en activar un piso en en llevar una vida de la mejor forma posible pero o estudiar algunas cosas algunas cosas no sé te involucras más en el sentido de que no todo es como si pasara el tiempo como si ocio o vas a un centro de día trabajar puedes te sientes más partícipe de la sociedad como en el sentido de que estás activo contribuyes a la seguridad social bueno te sientes más más realizado crees más en ti no dudas tanto estás más seguro en ti mismo tienes mejoras económicamente bueno yo pienso que el tiempo que llevo trabajando que hace que hará 12 o 13 años ya pues me ha ayudado mucho me ha ayudado en todos los sentidos en el sentido de aparte de laboralmente que cuando estás trabajando estás feliz intentas aportar el máximo intentas hacer el trabajo bien hacer el trabajo como como si no no tuvieras ninguna dificultad mental porque al cliente no le importa estado ni nada le importa el servicio que le das como la atiendes que le es amable y empatizas y se se lleva un un buen una buena impresión de la tienda o del producto que le ha servido o del o del trabajo que has hecho o del servicio que le presta no sé yo pienso que a mí me ha ayudado mucho me ha hecho más marceloís más empático más abierto muchas personas que me conocen que me han visto antes de trabajar ahora en el trabajo que me ven mucho mejor me dicen has mejorado mucho te veo mucho mejor eso que el trabajo y el esfuerzo y también tenemos en el trabajo una una psicóloga los responsables que tratan mucho mucho respeto con mucho mucha empatía y con mucha atención y eso que es una manera de estar más mejor cuando entré no sabía cómo me encontraría qué haría yo entré en un momento dado a ver a ver cómo iba la cosa bueno luego he visto que bueno que me ha atrapado que me ha me ha hecho mejor que me ha hecho me ha hecho estar mejor conmigo mismo mejor con los demás bueno es un esfuerzo levantarse cada día bajar cada día hacer un trabajo cada día pero es una cosa que te compensa el bienestar que consigues luego en todos los sentidos bueno no sé si no sé si seguir o no sé bueno tienes un minutito más si quieres Jordi para añadir algún detalle más vale gracias me haces muchos compañeros conoces a mucha gente haces amistades muchas cosas además yo en mi en mi tiempo laboral anterior del trabajo protegido había sido representante de trabajadores o sea negociar o hablar con la empresa en representación de los trabajadores y se dio la oportunidad en esta empresa que estaba también se dijeron representantes de trabajadores yo me presenté bueno la gente me dijeron y he estado cuatro años también representando trabajadores algo que había hecho antes bueno que también es una cosa que bueno ves la empresa más por dentro y es un poco más de responsabilidad pero me gusta hacer bueno muchísimas muchísimas gracias Jordi por por tu aportación y ya podemos digamos pasar a a las preguntas que hay en el en el chat os dan las gracias a todos por por vuestras por vuestras aportaciones y por vuestros testimonios Conchi Jordi Iván podéis abrir la la cámara a ver hay algunas algunas preguntas que las personas que están que están en el en el chat comentan aparte de agradeceros a todos comentan por ejemplo qué tipo de campañas y acciones se hacen desde las empresas para que se sensibilicen con la contratación de problemas de personas con problemas de salud mental yo creo que esto es una pregunta que podéis contestar un poquito todos tenemos diez minutos para llegar a la hora final del webinar para ser puntuales pero bueno esta es una de las preguntas que han comentado ¿Quién se anima? En nuestro caso estamos federados en varias federaciones a nivel de Lérida también a nivel de Cataluña que suelen coordinar las acciones más importantes a nivel de comunicación pero sí que es verdad que lo que nos funciona y nos funciona muy bien es el tú a tú con los empresarios sobre todo de la zona donde estamos que al final nos podemos más o menos conocer todos el invitarlos a venir el que conozcan nuestras instalaciones el que sepan cómo trabajamos eso el poner cara a las personas y eso es lo que resulta siempre más efectivo en ese campo el dar a conocer el trabajo que hacemos y sobre todo que puedan visitarnos que puedan ahora en pandemia es un poquito más complicado pero anteriormente si nos gusta recibir a la gente y que vea nuestra forma de trabajar pues muchas gracias Iván a ver hay alguna otra muy interesante preguntando cómo convencer a una persona con un problema de salud mental que tiene una prestación económica y que le es más beneficioso tal y como nos explicaba Jordi trabajar porque hace que mejoren su en su día a día y poderla ayudarle o desde un centro especial de trabajo o desde o desde la inserción laboral a ver ese es un poco el caballo de batalla sí por eso yo comentaba que a nivel de legislación se tendría que buscar un equilibrio diferente porque es cierto que hay muchas personas incluso familias que se adaptan a esa situación y por miedo o por el tema del estigma se quedan ahí como enrocados entonces el trabajo principal yo creo que es la persona en principio cuando tiene motivación se dirige en nuestro caso a la fundación ese es el elemento imprescindible y después si esa motivación existe se puede hacer un abordaje así palotino empezar por ejemplo en algunas prácticas para que él pueda o ella la persona pueda probar cómo se puede sentir en una empresa ordinaria y a veces incluso así no se acaban lanzando porque el arriesgar a veces es toda una economía personal no es fácil también hay otro tema es que hay personas con trastorno asilo mental que por ejemplo no toleran una jornada laboral completa por ejemplo y si trabajan más horas también se bueno no ven compatible poder subsistir pues con un sueldo de 20 horas semanales a lo mejor la prestación pues tienen ingreso un poco superior depende del tipo de prestaciones que haya eso es bueno es un caballo de batalla muchas gracias conchi me ha parecido Jordi que tú querías decir algo respecto de esta pregunta Jordi Sardanz la mía es mi tipo de pensión es compatible o sea yo puedo juntar la pensión con el sueldo en el trabajo o sea conjurar conjurar las dos eso a mí fue muy importante porque mi pensión no es muy alta pero era como un complemento el sueldo en ese sentido pues hubiera tenido que elegir pues claro es más bajo porque cobran el trabajo no sé no sé qué hubiera hecho en ese caso pero yo pude complementarlo muy bien pues muchas gracias Jordi luego hay preguntas que os parece que haría falta para normalizar la inserción laboral en las empresas esta experiencia que nos compartía Jordi Calvís que es una empresa pero no todas tienen esta política de recursos humanos ni esta ni esta disposición más allá de las ventajas que deberíamos de poder hacer desde vuestro punto de vista ya en nada en pocas palabras para mejorar esta implicación del tejido empresarial al final debemos darnos a conocer y hacerlo más y mejor que a veces desde según qué sectores nos cuesta y si nos conocen seguro que nos contratan porque todo lo que vamos a aportar lo que van a aportar las personas que trabajan con nosotros van a ver que va a ser beneficioso realmente al final un poquito es eso el romper esa barrera y el iniciar y eso tiene que ser por una experiencia a partir de una experiencia que pueda ser replicable si no es difícil y como explicaba Jordi antes también en su intervención pues hay toda una serie de facilidades que la administración pone pero uno tiene que estar convencido y para hacerlo tiene que probar tiene que probar y ver que realmente es posible yo añadiría que muy bien lo que dice Iván que es darse un poquito más a conocer porque yo creo que si compañeros míos empresarios supieran un poquito más o lo vieran de alguna manera los servicios que dan pues seguramente también tendrían si no tienen ya alguno tendrían algún trabajador más del centro especial de trabajo y después pues eso las ayudas del gobierno pues eso es lo que decía antes ayuda y si es muy fácil si hubiera más ayudaría mucho más porque la gente entonces lo vería hasta interesante a nivel económico para sus empresas o sea a nivel público la inversión pública no sé si hay alguien que sea del sector público del gobierno pero si lo está o lo tenéis cerca pues preguntar decírselo o hacerle llegar la información de que bueno es una inversión a nivel estatal pues muy tener en cuenta seguramente mucho mejor que otras inversiones que se hacen que son tirar del dinero y aquí es una inversión que se hace pues que cada euro invertido que se ayuda a un empresario para contratar personas no es un euro que se regala a nadie sino que es un euro que da vida a mucha gente y puede dar vida a mucha más gente que ahora mismo pues no tienen trabajo y están pues bueno Jordi es un gran ejemplo de lo que se puede hacer y bueno ojalá hubiesen mucho más Jordis porque los tuviesen a todos contratados en muchas empresas y todos estuviesen tan contentos como él y sentiesen realizados como he visto que se sentía él en su empresa que ha llegado a ser representante de los trabajadores que eso es es un mérito bestial Muchas gracias Jordi tú querías añadir algo Conchi un minuto porque en el siguiente minuto os voy a pedir a cada uno una frase una palabra a modo de cierre digamos porque ya se acercará las 7 para las personas que tengan que desconectarse luego podemos continuar algunos minutos más respondiendo preguntas pero así como mínimo cerramos el ciclo a la hora que estaba previsto ¿Sí Conchi? Yo quería añadir que en el caso de personas con trastorno mental es muy importante que por ejemplo la administración pudiera hacer una campaña de sensibilización para ayudar a romper el estigma ¿Vale? Porque el estigma existe y hay muchas empresas que que lo tienen muy presente ¿No? Nosotros ha habido situaciones que no sé por ejemplo en Cárnicas que bueno eso de tener una persona con trastorno mental lo han vetado por miedo por inseguridad por desconocimiento por estigma por ¿No? Hablamos bueno de manera más abierta cuando es una discapacidad intelectual ¿No? Podemos decir que tiene un trastorno del espectro autista pero no hablamos igual de una persona que tenga una esquizofrenia ¿Por qué? Pues porque hay ese estigma juicios sociales Bueno sí 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 y yo creo que la administración ahí tiene trabajo que hacer aparte de una palabra o dos para una palabra o dos gracias Conchi para cerrar un poquito digamos la la propuesta del del webinar ¿Con qué cerraríais esta esta sesión? Pues en mi caso ya habló primero a nivel de empresario implicación que es lo que hace falta en mi colectivo implicación de los empresarios para que todo esto fluya y fluya bien implicación Muchas gracias Jordi De res Yo esperanza Muy bien pues esperando que las cosas cambien corriendo cosas implicando Muy bien gracias Conchi Bueno yo diría que ojalá hubiera más empresas en el sentido de dar trabajo a personas con discapacidad de interlocutor o enfermedades mentales y y a los usuarios que quieran trabajar pues que lo prueben siempre siempre estarán a tiempo a ver si han aceptado pero den un paso Muchas gracias Jordi Iván una palabra la última En un tweet te lo voy a hacer que me lo he pensado así Perfecto Estamos en ello pero todavía nos queda camino por recorrer pues me parece un tweet perfecto para poder acabar el webinar muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado y las preguntas si hay alguna por hacer las pueden enviar al mail y bueno les podemos esperar en los webinars de SOM Salud Mental 360 para otros temas relacionados con la salud mental Muy buenas tardes y hasta pronto Venga Buenas tardes Adiós Gracias Gracias